Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye De cualquier maya Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye De cualquier maya Cierra la puerta Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye De cualquier maya Yo quería una libre queso Y me la comió el ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye De cualquier maya Arriero que camina Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!